Es que no puede ser, eh, no puede ser Madre mía gente Esto lo voy a meter ahí dentro del vídeo así Vale, así, así, rapidillo Voy a reaccionar a la... ni puta idea, vale Esta tarde, no voy a cambiar de ropa, evidentemente, para no salir con la misma en el vídeo Estoy pensando si reaccionarla con una amiga o solo, vale Aún lo estoy pensando Pero bueno, en nada La voy a reaccionar, vale Espero que os guste Hoy vais a tener el vídeo de... De Glug, glug, glug de la Santa Grifa Es un temazo, vale Es una pasada A mí me ha encantado, vamos Me lo he tomado ahí bastante a cachondeo Porque tampoco es que diga nada serio Y me ha molado mucho el tema, vale Así que nada gente, espero que os gusten los vídeos Y dentro de reacciones, ¿no? Vale gente, estamos aquí en un nuevo vídeo, ¿vale? En una nueva reacción de la Santa Grifa De la Santa Grifa, por favor Madre mía, cuánto tiempo hace que no grabo Que no grabo de la Santa Grifa, chavales Eh... Perdonad si tengo así un poco la voz ronca, ¿vale? Estoy un poco malo Parece que me acabo de levantar de la siesta Pero no, ¿vale? Estoy así bastante motivado Y sobre todo con ganas de grabar Otro tema de la Santa Grifa, ¿vale? Hoy vamos a reaccionar a un tema del Regos, ¿vale? O sea, es suyo pero también sale Yusak, ¿vale? Y bueno, el tema es gluk, 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 ¿vale? Estuve en contacto con Regos hace un tiempo Y me dijo que lo reaccionase Que lo iban a sacar, tal, no sé qué Y bueno, el tema es reciente Hace dos meses, dos meses creo que lo sacaron, sí Y nada gente, espero que os guste como siempre el vídeo Y a disfrutar, ¿no? Dentro de reacción Vale gente, ya estamos dentro de la reacción Y nada, por lo que veo en el título, ¿vale? Gluk, gluk, gluk Yo no le encuentro ningún significado No sé si tiene alguno Y nada, ya sabéis que la Santa Grifa Yo la llevo en el corazón Hacía muchísimo tiempo que no la reaccionaba Y tengo ganas de escuchar un tema del Regos, la verdad A ver qué tal le da Y vamos a darle caña, va Vale, vale, vale Antes de que empiece ahí duro Regos De momento hemos visto Como así Que ha pasado por tres escenas diferentes, ¿no? Un señor con un móvil Que no sabía quién era Luego un coche de policía, ¿no? Y luego la imagen de Regos Pues ahí fumándose un canuto, ¿no? No sé He visto también el ritmo Que como que se iba acelerando poco a poco Así que me espero un tema Un tema potente Un tema de esos rápidos ahí fuertes Así que vamos a darle caña Vale, vale Vemos que es un tema así Bastante rollo Para bailar no lo sé Pero tampoco Para reflexionar, ¿no? Como digo yo Que normalmente en los temas de rap Yo siempre intento buscar La buena letra, ¿no? La humildez en el rap Y de momento veo que es un tema Potente Pero aún no sé Por dónde va la cosa, ¿vale? Vamos a ver Un poco más A ver qué tal Uf, uf Qué duro, ¿no? Qué duro No me esperaba para nada Un tema así de Regos, ¿vale? Una pasada, ¿eh? De momento Bastante guapo el tema Bueno, lo que vemos Son imágenes de él Con sus chavales ahí de fiesta, ¿no? Con el barrio ahí de fiesta Y sus botellas Sus, yo ya sé Sus canutos Su todo, ¿no? Bueno, es un tema Para ellos De salir de fiesta, ¿no? Y está Está bastante Está bastante fino, la verdad A ver A ver cuándo entra Yusak Que me habían dicho Que salía en el videoclip también Ellos me dicen Que soy su rapero Esa es la clave Para poder pasar Aquí adentro del club Sí Hay niñas y drogas De todo lo que buscas Lo que quieres tú Vivimos de noche Como un murcielago Nos cala la luz Nos cala la luz Ay, glu, 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 glu Esa es la clave Para poder pasar Aquí adentro del club Sí Hay niñas y drogas De todo lo que buscas Lo que quieres tú Es un tema un poco Hablando de De drogas De las chicas ¿No? De fiesta De los chavales Y sale ahí Ha vuelto a salir El hombre Del principio del vídeo Pero aún no entiendo Ni quién es Ni qué pinta ahí La verdad Pero bueno Para ser un tema Es que este es uno De los temas Actuales Lo que dijimos De la Santa Grifa Que estaban cambiando Un poco su estilo Pero realmente Están Manteniendo Su ritmo Por así decirlo Porque suben Temas Reflexivos Y temas Más Comerciales De los actuales ¿No? Y eso está mejor Porque O sea Eso está bastante bien Porque Van variando ¿No? Y suben Lo que quieren Realmente Son reales Y nada Me parece un buen tema La verdad Me cala la luz Me cala la luz Porque tengo resaca Toda la noche Piteando con muchas chamacas Comimos tracas Nos repisaron Pero no yo nada La placa ¿Por qué matafaca? Ya no prendido Ya nadie me aplaca Dicen que yo soy Que lo son sacas Me gasto la paca Tengo a las mejores putas Pero no son baratas Así que No soy patrote Pero me las sé Cuando yo el baño Ya fui y regresé Otra vez me pasé A la fea Ya la rechacé Saco un pase Que quiero ponerme Vale, vale Siempre que entra Yusak Siempre que entra Yusak Vemos el cambio De ritmo De la base Vemos como un subidón Y normalmente Yusak Era el que Bueno Es el que hace Los estribillos De la Santa Grifa Pero aquí Lo hace Bueno Lo hace Regos Porque es un tema suyo Y Y me mola Me mola O sea En este tema Lo que se basa Es en el ritmo Y en un poco Lo comercial Para bailar Y eso Está pepino También Y bueno Yusak lo que digo Siempre que Entra A la base Por así decirlo Entra al tema Se nota un montón Porque se ve ahí Un gran cambio Y aparte Que Yusak Es de los que les da El rapeo duro Y de los que canta Más rápido Y eso Eso mola Eso mola La variedad Para mí Opinión personal Regos Y Yusak Hacen muy Muy buen duo De hecho Es de los mejores Temas Que he escuchado Suyos Están los temas Ya te digo Para dar mi opinión Sobre Su vida Sobre lo que han pasado Sobre Que cantan Sobre sus problemas El pasado Y todo ese tema Pero luego Están estos temas Cañeros De Regos Y Yusak Que son los que Los que te motivan A seguir escuchándolo Impresionante Impresionante O sea No me esperaba Para nada Que Glugglugglug Fuese a ser Un tema así Vale Estaba mirando ahora Lo de Quien ha hecho la base Vale Porque Y los beats Porque están Están bastante pepinos Y veo aquí Que han puesto En su videoclip Que es el Bueno es el oficial Isa Torres beats Pues la verdad Que se lo han currado Bastante Y bueno Es un tema De tres minutos Vale Tampoco Esperéis un tema Muy largo Cuando es de este estilo Ya sabéis Os dejo siempre Mi Instagram En la descripción Vale No lo suelo decir En los vídeos Lo suelo poner Directamente Y ya está Y también Por aquí abajo Vale Por aquí estará Mi Instagram Ya sabéis Si necesitáis Algo O queréis Que reaccione A algún tema Reciente O lo que sea Porque yo pensar Que no sigo A todos Los cantantes De México Entonces si queréis Que reaccione A algún tema Así guapo O reciente O viejo Y que esté Muy guapo O lo que sea Me lo podéis dejar Por Instagram Vale Que me suelo mirar Los mensajes Y nada gente Como siempre Espero que os haya gustado El vídeo Para mí ha sido Un videazo Un videazo Y espero Volver a reaccionar A Santa Grifa Aquí nos vamos a despedir Y nos vemos En el siguiente vídeo Adiós Cosa rara Y la vida Que yo tuve No esperaba Y tampoco Yo me la imaginé